Los combustibles que se comercializan en Costa Rica poseen uno de los mejores estándares de calidad de la región centroamericana. Por eso, con el objetivo de mantener este prestigio, la Arecep contrata los servicios de análisis del Centro de Electroquímica y Energía Química de la UCR. Todos los análisis que nosotros hacemos y la evaluación que hacemos a los combustibles tomamos como referencia los reglamentos técnicos centroamericanos. Cada combustible tiene una lista de parámetros que evaluar y también el criterio de aceptación o no para cada combustible. Las evaluaciones se inician en el laboratorio de hidrocarburos, donde a cada combustible recolectado se le efectúan alrededor de 15 pruebas, las cuales verifican que cada carburante esté acorde con el reglamento establecido. Una vez concluidas las observaciones, los expertos reportan a la Arecep las muestras que evidenciaron ciertos incumplimientos. Podemos decir que la mayoría de los incumplimientos en los últimos cinco años han sido por sedimentos en combustible, también por una mala manipulación o no control en el transporte, se mezclan los combustibles, pueden haber residuos en el cisterna o a la hora de descargar, entonces podemos encontrar mezclas de diésel con gasolina o gasolina regular con gasolina super. La institución también posee un laboratorio móvil con el que realizan visitas sorpresa durante todo el año, a cualquiera de las 350 estaciones de servicio del territorio nacional. Nosotros hacemos entre 8 y 10 análisis, que son básicamente los análisis más representativos para determinar si hay contaminación cruzada en los combustibles. Estamos hablando de composición de la gasolina, punto de inflamación del diésel, presión de vapor de la gasolina, densidad y también hacemos inspección visual de los combustibles. Por más de 10 años, este ente se ha encargado de velar por la calidad de los combustibles del país que presentan bajos niveles de azufre. Esta característica beneficia al vehículo del consumidor y al medio ambiente. Gracias por ver el video.